Bueno, y ahora vamos a revisar la información de lo que está sucediendo a esta hora con nuestra corresponsal en España, Hilda Salas. Adelante, Hilda. Hola, Abraham. Así es. A esta hora ya muchos mineros comienzan a llegar a sus lugares de origen para continuar según lo que ellos mismos han manifestado con esa lucha por el futuro del carbón y también por el futuro de sus comarcas. Esto después de esa manifestación multitudinaria que se ha vivido más temprano aquí en Madrid, en la capital española, y que se ha saldado con algunas detenciones y también con algunos lesionados, de acuerdo con lo que nos han manifestado fuentes policiales y también fuentes de atención de emergencias. En el caso de Unión General de Trabajadores han reportado por lo menos dos detenciones y en cuanto a lesionados, luego de esa actuación policial en la que según algunos testigos se usaron pelotas de goma por parte de policías antidisturbios, se habrían registrado por lo menos dos periodistas heridos, tres manifestantes también con algunas lesiones y tres policías, de acuerdo obviamente con este organismo de seguridad, también habrían resultado lesionados. Lo cierto es que los sindicatos han manifestado que están dispuestos a llevar hasta el final esta lucha de manera de presión, precisamente mantienen esa declaratoria de huelga indefinida con la pretensión de que el gobierno precisamente inyecte más recursos, que no recorte el presupuesto destinado a las ayudas para la extracción del carbón aquí en España. Recordemos que en España, dependen de la minería, por lo menos 29 mil personas. Según los sindicatos, más de 8 mil trabajan en la minería del carbón. Así están las cosas por aquí. Abraham, sigue tú con más noticias. Y no solamente el sector minero, Hilda, también otros sectores están rechazando todos los recortes que está haciendo el gobierno español. Gracias a Hilda Salas, nuestra corresponsal permanente allí en Madrid.